He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti Y esta vez para siempre, te habrás fijado, que no te voy No sé qué voy a hacer sin ti, si tú no estás, mi cuarto sea que yo te quiero Bachate a lo mami, con un triángulo Y el verdadero sentimiento de A.I.C. 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 Cómo duele en el alma, decirte que todo terminó No digas ni pi... Ahora sí, a bailar y gozar ¡Sesí Canera! ¡Está bien buena! A.I.C. 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 Muy bien, esto no termina, aprovechan lo que puedes, sin lo que te puedes puedes Hoy lo entiendo, y está bien Me presento aquí señores, creo que me están esperando El nombre me lo reservo, pero me dicen el vago Soy un breve, es complicado, y me gusta la parranda Siempre estoy en la jugada, y si quieren movimiento Yo soy el que más les baila ¿Cuál adiós? Si ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado, por eso cual dolor Maestro, ven Darío Salcedo, maluarte de mi tierra Soy cincelejano, barriga verde, así me hizo el pozo de Majahual Metiendo el pecho al barril, cargaba el agua para cocinar Probé el amargo de la tarulla, y saboreé el verdín de las algas